¿Qué es tu físico? Luego las siguientes preguntas, hablaremos de... porque yo tenía preguntas preparadas y ya te digo que aquí no somos parte, simplemente hacemos eco de lo que vemos. Sí que te digo que a raíz de algo que has comentado con Paco, me ha surgido una cuestión, Luis, y es que cuando se te ha preguntado sobre qué preferías, el Olimpio a YouTube, has mencionado a compañeros como Jesús, como Germán Pastor, has dicho una retahila y has dicho, ¿han venido algunos antes que yo aquí? Sí, Luis, antes que tú vino Tabet, fue de hecho de los programas más vistos. Entonces, con ese criterio, ¿no crees que tú te estás convirtiendo en una figura etérea y de YouTube como criticabas en su momento, entre comillas, que Tabet era así por los seguidores? ¿No estás tú haciendo un recorrido similar, nutriéndote de YouTube, queriendo expresar que como, oye, mira, tengo más notoriedad que los otros? Es un poco de lo que te quejabas de los seguidores de Tabet, ¿no? Vale, mira, Sergio, estás tergiversando lo que he dicho, porque realmente yo he mencionado… Un segundo, un segundo, lo que has dicho, tío, es lo que has dicho. No, no, estás interpretando mis palabras. Yo, a las personas, a los atletas que he mencionado, a los atletas que he mencionado, los he mencionado porque son atletas con los que yo he competido dentro de la liga profesional el año pasado. Yo no coincidí en ningún campeonato con Jorge Tabet, por eso, evidentemente, Jorge Tabet lo dejo aparte. Y te vuelvo a preguntar, Germán, Jaime Vergara, Roberto, Rubén, Jesús… Todos esos son atletas con los que yo he competido. ¿Dónde están sus entrevistas? Pero, vamos a ver, lo que tú has aludido es que tú eres más mediático que ellos y, por tanto, sales. ¿Vale? Porque arrastra un segundo. Estoy planteando una reflexión a la gente. Pero es la misma reflexión, sí, pero la misma reflexión que unos meses antes, pero un poco como, ah, bueno, como las redes crean campeones. Estás un poco siguiendo el rebufo. A mí, desde luego, me lo parece. Yo no estoy interpretando tus palabras. Es lo que has dicho, es que tú has salido antes que ellos. Es a lo que vamos. No, no, yo estoy planteando una reflexión. Vamos a ver, en el sentido de que he recibido mensajes y críticas, en el sentido de que estás menospreciando al resto de atletas. Fíjate que les estoy mencionando uno por uno a todos los atletas con los que he mencionado. Y vuelvo a decir, ¿a quién se les ha hecho una entrevista? ¿Alguno de esos les ha hecho una entrevista para decir, enhorabuena, que has clasificado para el ministro Olimpia? Se me está haciendo a mí. ¿Por qué? Porque dije esas tres sandeces. Y no entiendes, no entiendes que como culturista profesional no te resulta, no sé si triste es la palabra, que seas más mediático por tus polémicas que por tus resultados deportivos. Por contra, como son los otros atletas, que te aseguro que están en lista para venir. O sea, aquí se va haciendo un ranking y se va llamando. O sea, no atendemos a popularidad y tal. Si algo se caracteriza el programa es que va viniendo la gente según la disponibilidad de ellos. En este caso tú estabas, tú has venido, Luis. Pero eres un atleta profesional. ¿No te resultaría más normal que ahora estuviéramos hablando de tus triunfos? Y repito que tu físico me parece estupendo. ¿No te resulta extraño que estemos hablando de polémicas y no de resultados? No, porque realmente a la vista está que ser competitivo, ser un buen culturista, incluso clasificar para el ministro de Olimpia, como muchos de esos que te he mencionado, no tienen entrevistas. Pero si Maderman vino hace dos semanas, Luis. Vale. Maderman. Es que el argumento que me estás planteando hace agua. Maderman vino hace dos semanas, tío. Entonces, es que es lo que te digo. Uno, que es el que ha clasificado para el Olimpia. Entonces, el argumento exactamente es donde se queda, en donde lo encajamos. Que hay más atletas que han clasificado para el ministro de Olimpia. Rubén. Y no son tan mediáticos, a lo mejor. Pero porque, vamos a ver, pero el tema es, ¿por qué estás siendo mediático? ¿Por qué estás siendo mediático? Porque, mira, yo te estoy muy sincero, Luis. Es una entrevista verdaderamente complicada, porque es que este programa, aunque tú te creas que no, porque antes has dicho, bueno, ahora cuando entre UFOR no buscamos el salseo. Pero nos hemos visto en la tesitura de que, en los últimos, porque además te conocemos todos, pero en el último año, te has centrado exclusivamente en el salseo. Cuando, en el último año, has cogido tu carnet profesional, y no crees que deberías estar más centrado en generar, a base de tu carrera deportiva, que te aseguro que vendrías a este programa igual. O sea, en este programa no miramos las polémicas de uno. Es más, en ti hemos dicho, joder, es que tiene demasiada polémica alrededor. Bueno, si al fin y al cabo es una cosa que se puede hacer pareja. Yo voy a seguir trabajando por cumplir mis objetivos y mis sueños. Y, bueno, pues he centrado el foco en mí un poco. He centrado el foco en mí, Sergio. Bueno, yo creo, yo creo, y ya ahora le cedo la palabra a Robert, yo creo que, precisamente, lo que no has hecho ha sido centrar el foco en ti. Porque tu foco... Mira, todos somos culturistas y todos hemos puesto una foto de un culturista en nuestra casa al que hemos querido ganar. Yo muchas veces le he dicho que yo me he preparado con fotos de muchos culturistas. Ahora bien, el foco no es decir, y además lo tenemos en vídeo, que si quieres que vas a ser el próximo Arnold Español en un pesaje en Estados Unidos y decir que eres el bánster de Español y te juro por mi hijo que esto no es hate. Hablar de Madelman, hablar de Tabet, o sea, creo que como culturista profesional y sobre todo, como lo que ha dicho Robert, que físico, que argumento físico tienes, porque lo tienes, y te lo dije en su día, porque lo tienes, creo que te has pasado de frenada en el último año, sinceramente. Se te ha ido... Mira, yo sé que las cosas te van bien. Yo sé que las cosas te van bien, Luis. Y en ese sentido me alegro. Yo me alegro que a la Peña le vayan las cosas bien. Pero yo tengo una máxima en la vida, tío. Y es que no hundirse cuando las cosas van mal y no fliparse cuando las cosas van bien. Y creo, tío, que en el último año, John es el Luis que yo he conocido. Es cierto que no hemos tenido un trato íntimo, pero creo que te has flipado mucho, tío. Yo lo veo como que ha llegado el momento que he dicho, ostras, tío, tienes que confiar en ti porque mira, hasta dónde estás llegando y el siguiente paso es complicado. Así que tienes que decirte a ti mismo que vas a ser mejor que el mejor. Y ahí no hay una falta de respeto porque yo, a más del mal, estoy poniendo en su lugar, en el lugar que me corresponde, que es el mejor, ahora mismo, clase física y con más proyección, como no lo estoy diciendo. Es el mejor. Voy a ser el mejor que el mejor. Y ya está. ¿Por qué? Porque el momento que lo digo, lo estoy creando. Y yo, es que es mi obligación, es que es mi obligación como atleta de competición, decir que voy a ser mejor, como todos los compañeros que se suben a la mesa. O tú no te lo has dicho a ti mismo, voy a ser el mejor. Lo que pasa es que ahora lo vuelco en las redes sociales y ya está. Y creo que... Continuamente. Continuamente, pero mira. Mira, continuamente. Y ya termino, Robert, te lo prometo. Porque es que continuamente he dicho esto a lo largo de mi vida. Pero hay una cosa que ha dicho Robert muy bien, ¿vale? Y es que hay cosas que se pueden pensar, porque Robert puede decir que yo tengo una mierda de brazo. Yo sé que tengo una mierda de brazo. Pero te aseguro que Robert no diría que Sergio tiene una mierda de brazo. Él es sí porque no es mi amigo, ¿no? Pero, mira, cuando uno se retire, es preferible que le recuerden como un gran caballero antes que como un gran campeón. Y sentarte y decir a alguien, dime tú que le falla a Madelman. Y sabes de lo que hablamos, ¿verdad? Que es bajito, ¿verdad? Madelman ya sabe que es bajito. Nosotros sabemos que es bajito. Pero, o sea, son comentarios que yo creo, Luis, que ahora lo inteligente sería decir, pues, tío, quería montar el espectáculo, me pasé frenada, todos tenemos un mal día, todos tenemos un mal mes. Y quedas, tío, pues, o sea, que yo entiendo la automotivación esta de puta madre, pero que el... Tío, que todo tiene un límite. Que competimos unos con otros, que no vemos en los campeonatos. O sea, yo creo que hay cosas... El fallo de un culturista, el fallo de un culturista con el que vas a competir, no se puede mencionar así alegremente, tío. O el fallo, o lo que sea, o lo que tú estimes como fallo. Yo lo veo como culturista que llevo compitiendo 21 años. A mí no se me ocurriría decir que a fulanito que compite conmigo le falla las piernas, o a menganito tiene la cabeza grande, aunque la tenga. Y ya terminó, Robert, ya está. Sí, yo creo... A ver, yo creo, Luis, que en el fondo los dos tenemos un poco la misma opinión que va encaminar un poco a que has... Yo te lo digo por lo que has dicho, ¿no? De que te quieres ganar el respeto del sector y quizás has ganado muchos seguidores, pero quizás estás olvidado, en realidad, del respeto del sector, porque aunque no lo quieras reconocer, tú lo has faltado a cierta gente con declaraciones anónimas. ¿Vale? Pero bueno, no quiero seguir por este tema, ¿vale? Porque entiendo, joder, que es una entrevista y te la estamos haciendo incómoda y te pido perdón, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que es que lo que más salía de ti en los vídeos eran las polémicas. ¡Gracias!